El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales Frenadeso que ha decidido manifestarse en el día de hoy aquí frente a las instalaciones del Centro de Convenciones Atlapa haciendo una denuncia de esta supuesta cumbre sobre el cambio climático que se lleva a cabo donde se están evaluando los acuerdos de protocolo de Kioto. Señalábamos que definitivamente este acuerdo se da supuestamente para que se pueda regular y controlar las emisiones dañinas al ambiente y poder hacer un paliativo al cambio climático. Señalábamos que uno de los principales países emisores de gas tóxico al ambiente de los Estados Unidos nunca ratificó el protocolo de Kioto y ninguno de los otros que también son los principales emisores realmente han controlado los porcentajes que se habían comprometido a regular en estos años. Entonces por eso nos parece una falacia esta convención preparatoria para el COP17 que se desarrollará en Durban, Sudáfrica y más porque en el caso de Panamá no hay participación del movimiento popular panameño no hay una posición oficial del gobierno panameño frente al cambio climático y las posibles reformas que se puedan dar al protocolo de Kioto en función de una verdadera seguridad alimentaria y mundial en función de los daños que el cambio climático va a seguir generando a la población más pobre de este mundo. Efectivamente estamos aquí manifestándonos en contra de los planes neoliberales del actual gobierno y no solamente del gobierno panameño sino la forma en que a nivel mundial se quiere destruir el planeta en estos momentos en que se discute el problema del calentamiento global esa destrucción de la capa de ozono en la cual Panamá está siendo víctima más que nada por la sala indiscriminada de los bosques, de los ríos en este caso no podemos ir muy lejos la provincia de Chiriquilo en un solo río se están realizando alrededor de 10 hidroeléctricos un megaproyecto fraccionado en 10 partes totalmente iguales además de esto, toda la problemática que tenemos con las minas a cielo abierto que se está dando en Panamá y ahora todo lo que podría traer como consecuencia cuando lleguen a la provincia de Darien con los deseos de explotar los yacimientos de petróleo que se encuentran en la misma estamos plenamente convencidos que en Panamá no se ha preparado todavía como para explotar los yacimientos de los cuales ya se empieza a hablar y a conversar ¡Vamos a la gente de nuestra tierra!